Las claves para entender la nueva reforma eléctrica de López Obrador El presidente mexicano ya había advertido de su intención de modificar la dinámica creada en el mercado energético, tras la reforma en el sector realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con la reforma de López Obrador, también conocida como la Ley Bartlett, la CFE se convertirá en el único organismo responsable de la generación eléctrica y la transición energética. La Secretaría de Energía absorbería la labor de los reguladores del sector. Y estas son las claves. 1. Adiós a la figura de empresa productiva del Estado. Tras la reforma del sexenio de Peña Nieto, Pemex y CFE dejaron de ser paraestatales y se transformaron en empresas productivas del Estado, para participar así en los mercados como una compañía más sin un trato favorecedor. La reforma de López Obrador busca denominar a la CFE como organismo del Estado para que tenga un papel preponderante dentro de la generación de energía, así como en el resto de las actividades del mercado. 2. CFE, el único abastecedor de electricidad y responsable de la transición energética. El nuevo documento busca que la Eléctrica Nacional lleve a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva. El documento explica que la generación de electricidad deberá ser en 54% de la CFE y el 46% restante de las compañías privadas. Pero plantea que la estatal adquiera el porcentaje de los privados basado en procedimientos de competencia. Las fuentes del sector coinciden en que este lineamiento da pie a que la CFE adquiera centrales construidas por la iniciativa privada. 3. Desaparecen los organismos autónomos. Se busca eliminar el artículo constitucional que avala la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. De esta manera se daría a la Secretaría de Energía la facultad de regular a los mercados de electricidad, petrolíferos y los contratos petroleros. 4. Se eliminan los certificados de energías limpias. Estos certificados son un instrumento diseñado para incentivar la construcción de nueva infraestructura de generación mediante fuentes renovables. La Administración Federal ya había intentado modificar la forma en que se emiten estos certificados para que las centrales de la estatal CFE que funcionan mediante combustibles limpios y que fueron construidas antes de la reforma pudieran acceder a ellos. Pero el cambio que se promovió en octubre de 2019 no logró prosperar, después de que las compañías privadas interpusieran una serie de amparos. 5. El litio solamente para el Estado. Este metal es conocido como el oro blanco y se espera que se convierta en el sustituto del petróleo en términos de explotación. Los expertos prevén que en 2030 la demanda mundial de litio supere los 2 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente, más del doble de la demanda prevista para 2025. Esto según datos de la firma de análisis estatista. Los aumentos en la demanda de baterías para vehículos eléctricos serán una fuente detonante del consumo de litio en la próxima década. El presidente López Obrador busca elevar al litio a nivel de área estratégica del Estado para ejercer de manera exclusiva la explotación de este recurso y no entregar así nuevas concesiones, aunque mantendrá aquellas ya dadas previamente como la de la mina Bacanora, una de las reservas de litio más grandes a nivel mundial. Por otro lado, el mismo mandatario expresó que de no aprobarse la reforma eléctrica que promueve en el Congreso, enviará al día siguiente una iniciativa para reformar la ley minera y proteger el litio. Aunque la reforma eléctrica de López Obrador ha conseguido el aval de la Suprema Corte, aún le falta la aprobación en la Cámara de Diputados, en donde deberá conseguir dos terceras partes de la votación para quedar aprobada. Morena enfrentó un revés de la oposición que votó en bloque contra la reforma. Ante esto, la formación de López Obrador aplazó la votación al Domingo de Resurrección, para ganar así más tiempo e intentar un acuerdo con el PRI. Los diputados opositores han anunciado ya su voto en contra.